Capítulo 6, ley 1 Toda persona que come pan sobre el cual se bendice la bendición de que saca pan de la tierra tiene que hacer lo que se llama netila siodain, el lavado de las manos antes de la comida y después de la comida y a pesar de que se trata de un pan mundano mundano significa que no es santo y no recibe impureza de las manos y a pesar de que sus manos no están sucias y la persona no recuerda que tenga ningún tipo de impureza en las manos no debe comer hasta que haga de vuelta netilas y adai el lavado de las manos de sus dos manos y toda cosa que se sumerge en un líquido para comerlo debe la persona antes de comerlo hacer el lavado de las manos 2. Todo aquel que hace el lavado de las manos tanto para comer como para la lectura de Shema como para el rezo, la tefilá antes del lavado de las manos debe decir la bendición que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó al netila siodain sobre el asunto del lavado de las manos que de hecho literalmente el lavado se dice rejitza siodain el lavado de las manos netila uno de los comentarios explica que la palabra netila surge del cli el recipiente que se utilizaba para hacer el lavado de las manos es algo rabinico un decreto rabinico como decimos la bendición que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a lavarnos las manos Dios no nos mandó a lavarnos las manos el rampa me explica esto porque este es un precepto de nuestros sabios que fuimos mandados por la Torah escuchar de ellos lo que nuestros sabios dicen entonces lo que bendecimos es el precepto bíblico de escuchar lo que dicen nuestros sabios que nos mandaron nuestros sabios a lavarnos las manos como está escrito de acuerdo a la Torah que ellos te indiquen o sea de acuerdo a las enseñanzas que tus sabios te digan esto es lo que tenés que hacer esto es al respecto de la bendición de netila siodain el lavado de las manos y las aguas después de la comida no se dice bendición sobre ellas porque no son sino por el peligro como el rampa me va a explicar más adelante por lo tanto la persona tiene que ser muy cuidadoso con estas aguas después de la comida con el lavado de las manos después de la comida 3 el lavado de las manos entre un alimento y otro por ejemplo entre carne y pescado es opcional si la persona quiere se lava las manos si la persona no quiere no se lava las manos la costumbre hoy en día es comer alguna cosa entre un alimento y el otro cambiar los cubiertos el plato etc por ejemplo entre carne y pescado frutos que son julín que son mundanos no tienen santidad por ejemplo la santidad de truma de la donación que se les da a los collanos a los sacerdotes no requieren lavado de las manos ni al principio ni después estamos hablando específicamente del pan o como el Rambam dijo en la primera ley aquello que se moja en un líquido sumerge en un líquido y todo aquel que se lava las manos para los frutos y no estamos hablando de limpieza estamos hablando de netil hacia daim ceremonia por así decir del lavado de las manos ritual como vamos a explicar más adelante todo aquel que se lava las manos para los frutos es una persona soberbia porque parece como que está siendo muy estricto con los preceptos incluso para las frutos me lavo las manos cuando nuestros sabios no decretaron esto en absoluto no tiene ningún lugar y todo pan que tiene sal requiere el lavado de las manos después de comer ese pan no vaya a ser que esa sal esté mezclada con sal de doymis de Sodoma o sal cuya naturaleza es característica es como la sal de Sodoma y la persona vaya a ponérselo por los ojos las manos por los ojos y se va a quedar ciego entonces nos lavamos las manos por el peligro como dijo el Rambam en la ley anterior por esto debemos lavar las manos al final de cada comida por esta sal y en un caso de guerra interesante el texto mismo es Majanemaj no significa campamento pero es el campamento que los soldados hacían en medio de la guerra en ese caso están exentos del lavado de las manos al comienzo de la comida porque están ocupados con el tema de la guerra pero si están obligados efectivamente al lavado de las manos después de la comida porque es un peligro de vida entonces tienen que lavarte las manos cuatro ¿hasta dónde es el lavado de las manos? el Rambam dice hasta el perec o sea la unión de la mano con el resto del brazo la muñeca sería ¿y cuánto es la medida de agua? un revís que revís ya dijimos que son aproximadamente 87 mililitros para dos manos un revís sirve para dos manos y todo aquello que se interpone interrumpe cuando una persona va a un baño ritual que se llama tvila, mikve, etc por ejemplo barro pegado masa pegada etc todo aquello que interrumpe en ese caso explicado en otro lugar interrumpe también para el lavado de las manos y todo aquello todos los líquidos que sirven para completar la medida de una mikve de un baño ritual sirven también para la medida de un revís estos 86 mililitros para lavarse las manos por ejemplo nieve, hielo cinco todo aquel que requiere hacer el lavado de las manos e hizo el lavado de las manos en aguas de una mikve de un baño ritual mikve literalmente significa aguas reunidas como vamos a explicar más adelante no requiere ninguna otra cosa la persona puso las manos adentro del baño ritual no es que sacó el agua y se lo salpicó sino que directamente puso las manos dentro del baño ritual es suficiente y si la persona sumergió sus manos en aguas que no tienen la cantidad de agua de una mikve que son arboim sea 40 sea aproximadamente 800 litros si la persona entonces sumergió las manos en aguas que no tienen en total esta medida o en agua que fue reunida en la tierra entonces no sirve para hacer un baño ritual no hizo nada es como si no hubiese hecho el lavado de las manos porque las aguas reunidas no purifican las manos sino cuando son vertidas sobre las manos 6 toda aquella persona que hace netilaciodime se lava las manos tiene que ser cuidadoso con 4 cosas el ramba moral las enumera y después las define ampliamente en las próximas leyes el agua propiamente dicha que no esté inválida para el lavado de las manos la medida de agua que tengan un revis como dijimos 86 mililitros cada 2 manos el recipiente con el que se hace el lavado de las manos es decir que hay que lavarse las manos con un recipiente y la persona o el individuo como vamos a ver más adelante que hace el lavado de las manos propiamente dicha es decir las aguas tienen que venir a la persona que se lava las manos con la fuerza de alguien que vierte ese agua sobre la persona como vamos a ver más adelante 7 4 cosas invalidan el agua que tengan cambio de color que hayan estado al aire libre reveladas ya vamos a ver más adelante y que se haya hecho un trabajo sobre esas aguas o que tengan algún otro problema como por ejemplo mal olor que el ramba va a decir que impide que un animal beba de ese agua como funciona agua que cambió su color tanto en los recipientes como en la tierra tanto que haya cambiado de color porque se cayó algo adentro por ejemplo tinta o cambió de color por el lugar en donde se encuentra es inválido para el lavado de las manos y también agua que quedó revelada de manera tal que queda prohibida para beber porque tenemos sospecha de que una serpiente por ejemplo haya bebido ese agua haya puesto su veneno y la persona bebe ese agua y termina muerto hoy en día no necesariamente todas las personas son estrictas con esto pero esta es la ley que dice el ramba este tipo de agua está inválido para el lavado de las manos 8 todas las aguas con las cuales se hizo un trabajo se volvieron aguas vertidas que son inválidas para el lavado de las manos ¿cómo es? aguas reunidas que la persona lavó por ejemplo otros recipientes o que la persona remojó su pan en ese agua tanto en recipientes como en la tierra es inválida para el lavado de las manos y la persona lavó recipientes que ya estaban lavados o recipientes nuevos entonces por cuanto no se consiguiera un trabajo porque ya estaban lavados no quedaron inválidas esas aguas las aguas que el panadero moja sumerge en esas aguas los panes las hogazas de panes secos para humedecerlos un poco están inválidas y el agua que la persona o el panadero utiliza para alisar la masa de los panes moja la mano en agua y lo paso por arriba del pan para alisarlo este agua es válida ¿por qué? o sea el agua que quedó después de que uno mojó su mano este agua es válida porque el agua que tiene en la palma de sus manos este es el agua con la cual se hizo un trabajo mojar o alisar el pan pero las aguas de donde sacó con la palma de su mano estas aguas son válidas para el lavado de las manos 9 y todo agua que quedó inválida de manera tal que un perro no bebería de ese agua por ejemplo que son amargas o que son saladas o que son oscuras o que tienen mal olor al punto tal que un perro no bebería de ese agua si están esas aguas en un recipiente están inválidas para el lavado de las manos y si están en la tierra son válidas para sumergir las manos en forma completa aguas termales traducción literal Tiberias son las aguas de Tiberias en el norte de la tierra de Israel son aguas termales en el lugar en donde se encuentran esas aguas se pueden sumergir las manos en ellas y es como si hubiese hecho el lavado de las manos pero si la persona tomó con un recipiente de esas aguas o que separó de esas aguas un canal y las llevó a esas aguas hacia otro lugar no se hace el lavado de las manos ni antes de la comida ni después de la comida porque no son aguas adecuadas para beber para un animal son aguas como amargas entonces no sirven para hacer de Tiberias y Adai el lavado de las manos 10 la persona que se lava las manos tiene que poner agua sobre sus manos poco a poco hasta que dé vierta la cantidad necesaria y si echó los 86 mililitros de enteros en un solo vertido sobre las manos es kosher está bien se puede hacer el lavado de las manos cuatro o cinco personas uno al lado del otro o una mano de este sobre la mano del otro virtiendo el agua toda junta siempre y cuando aflojen las manos de manera tal que el agua vaya entre los dedos y entre las manos de cada una de las personas y en ese vertido tiene que haber por lo menos un reviso 86 mililitros para cada persona que está ahí las dos manos de este las dos manos de este las dos manos de este y así sucesivamente 11 no se hace en etilacetam el lavado de las manos ni con las paredes de recipientes rotos un pedazo de recipiente roto que quedó la pared del recipiente no se puede hacer en etilacetam con esto porque no fue hecho el recipiente para recibir agua tampoco con la base de una palangana una especie de recipiente más chato porque tampoco fue hecho para recibir agua y tampoco con cerámicas rotas ni con la tapa de una vasija porque tampoco fue hecho para recibir agua sino para tapar la vasija y si la persona reparó la tapa de la vasija de manera tal que le hizo una base y ahora se sostiene sola y puede recibir agua entonces se puede hacer el lavado de las manos de esa tapa también una un odre una cantimplora que se la reparó se le puso una base se puede hacer lavado de las manos desde esa cantimplora pero una bolsa un canasto que fueron reparados se le puso algún tipo de base o se le puso si es una bolsa un canasto de mimbre que el agua se sale y la persona lo recubrió con algún producto que impide que se vaya el agua no se hace netilacetam lavado de manos con esto porque no fueron preparados para hacer netilacetam el lavado de las manos no debe dar una persona en las manos en las palmas de las manos del otro porque las palmas de las manos no son recipientes yo no puedo juntar el agua con las palmas de mis manos y echar sobre el otro no es un recipiente y los recipientes que se rompieron de manera tal que al haberse rotos quedan puros de la impureza que podrían haber tenido no se usan para hacer el lavado de las manos porque son partes de recipientes rotos y no son un recipiente concreto 12 con todos los recipientes obviamente excepto los que fueron explicados anteriormente se puede hacer el lavado de las manos incluso todos los tipos de recipientes incluso los recipientes de ellos de estiércol o recipientes de cerámica hechos de tierra siempre y cuando estén enteros un recipiente que no contiene un revís es tan chiquito que no tiene ni 86 mililitros no contiene ni 86 mililitros o que no tiene es un recipiente grande pero no tiene 86 mililitros adentro no se hace el lavado de las manos de ese recipiente 13 todos son kosher son apropiados para poner agua digamos para divertir agua para hacer el estil hacia daim el lavado de las manos incluso un sordomudo que antiguamente los sordomudos no sabían nada no entendían nada hoy en día gracias a dios es diferente incluso un tonto incluso un niño si no hay otra persona solo no tenés ni un niño que te acompañe entonces ponés el recipiente entre tus rodillas y vertís sobre las manos o inclinás el recipiente sobre tus manos y que se inclina y que caiga el agua sobre las manos o una persona vierte sobre una mano y después vierte con la otra mano sobre la otra mano y así sucesivamente una mano va virtiendo a la otra un mono puede hacer puede vertir el agua a un ser humano para que haga el lavado de las manos 14 el abrevadero era una piedra que se ponía al lado de un canal de agua o de un manantial o de un río lo que sea de donde se llenaba para que después los animales beban de ahí o los seres humanos beban de ahí esto se llama shoikes es el abrevadero que se vierte una persona agua con sus manos y la llena el abrevadero o con una polea o con una rueda etcétera se sacaba el agua en un balde y después se ponía en el abrevadero y el agua se proyecta de ese lugar a través de un canal y va fluye y con ese canal se hace beber o se riega mejor dicho las verduras o beben los animales y la persona puso sus manos en este abrevadero y pasó el agua por ahí el agua está fluyendo circulando y lavaron sus manos el abrevadero es una especie de intermediario entre el río o el manantial y el bebedero del animal por ejemplo y la persona puso sus manos en el abrevadero no se considera un lavado de las manos ritual porque acá no hay fuerza de alguien que esté echando virtiendo el agua sobre las personas sino que el agua está fluyendo sola y la persona pone las manos nada más tiene que haber la fuerza de alguien que vierte sobre la persona incluso en la ley anterior estudiamos un mono no puede hacer pero tiene que haber alguien y si sus manos estaban cerca de donde el balde la rueda está girando sola digamos y son baldes que van colgando de la rueda esta y van virtiendo sobre el abrevadero para que después circule el agua y la persona puso las manos cerca donde el balde solo vierte el agua al punto tal que surge que las aguas fueron vertidas sobre la persona porque el hombre hizo que el balde se mueva o sea el hombre puso a circular la rueda y los baldes están echando el agua por cuanto están echando agua en los baldes con la fuerza de la persona esto es como si hubiese hecho netira hacia daim el lavado de las manos paréntesis es como la canilla de agua corriente hoy en día la persona abre la canilla el primer agua que sale ese agua salió con la fuerza de la persona pero después el agua ya está circulando y fluyendo no sirve para hacer netira hacia daim pero el primer agua que sale sí 15 aguas que la persona tiene dudas si se hizo trabajo con esas aguas o no se hizo si tiene la medida adecuada o no tiene la medida adecuada si son puras o impuras y hay una duda de que la persona hizo netira hacia daim hizo el lavado de las manos o no hizo el lavado de las manos no se acuerda no sabe si tiene dudas las manos están puras porque toda duda en la pureza de las manos se considera que las manos están puras 16 las primeras aguas del lavado de manos antes de la comida la persona tiene que elevar sus manos después del lavado de las manos hacia arriba valga la redundancia hasta que salgan las aguas por fuera del pere que de vuelta la muñeca que es la unión de la mano con el resto del brazo y vuelvan de manera tal que no vuelvan las aguas a impurificar su mano si la persona bajo la mano vuelve el agua e impurifica su mano pero las aguas después de la comida es al revés la persona tiene que poner para abajo de manera tal que toda la fuerza de la sal que podría haber estado en las manos se vaya de las manos las primeras aguas es decir antes de la comida se lavan y se vierten sobre la mano etc pero tanto sobre un recipiente como sobre la tierra pero las aguas después de la comida no se pueden vertir sino sobre un recipiente porque tienen una impureza que después hay que echarla en otro lado y no en la tierra las primeras aguas es decir antes de la comida se pueden vertir sobre la mano tanto si están calentadas por fuego o si están frías y las últimas aguas después de la comida no se vierten calientes siempre y cuando estén tan calientes que la mano se queme porque entonces la persona no se va a lavar la mano como corresponde porque no sacan la suciedad porque la persona no se puede refregar está tan caliente el agua que no se puede refregar pero si está tibia el agua se puede hacer el lavado de las manos después de las comidas con ese agua tibia ni que hablar que el agua antes de lavar de las manos también puede estar tibia 17 una persona se puede lavar las manos a la mañana y condicionarlo hacer una condición sobre estas manos para todo el resto del día de manera tal que la persona no va a necesitar lavarse sus manos cada vez que va a comer siempre y cuando no haya dejado de prestar atención de sus manos de manera tal que no se hayan impurificado no hayan tocado en ningún lugar extraño etc pero si la persona dejó de prestar atención de sus manos tiene que hacer el lavado de las manos en cada momento que requiera el lavado de las manos como dijo el Rambam al comienzo del capítulo para el rezo etc 18 una persona puede envolver sus manos en un paño en una tela y comer pan sin haber hecho el lavado de las manos o comer algo que requiere ser sumergido en líquido que como el Rambam me explicó al comienzo también hay que hacer el lavado de las manos para esto a pesar de que no hizo el lavado de las manos una persona que le da de comer a otros no requiere lavarse las manos y el que come tiene que hacer el lavado de las manos a pesar de que otro le está poniendo la comida en su boca y no toca la comida tiene que hacer el lavado de las manos igual y lo mismo se aplica a una persona que está comiendo con una especie de tenedor tiene que hacer el lavado de las manos igual 19 está prohibido darle de comer a aquella persona que no se hizo el lavado de las manos no es ritual. Y a pesar de que le están poniendo en su boca, no importa, tiene que hacer el lavado de las manos como corresponde. Y está prohibido faltar el respeto, despreciar el lavado de las manos. Y montones de indicaciones, dijeron nuestros sabios, y advertencias sobre el tema del lavado de las manos. Al punto tal que Rabjizda, dice el Talmud, dice que una de las causas por las cuales él fue rico toda su vida es porque era muy cuidadoso con el lavado de las manos. Esto no lo dice el Rambam, lo agrego yo en el Talmud. Incluso, si solamente tiene agua para beber, debe lavarse las manos con parte de ese agua y después beber el resto del agua. Veinte, la persona tiene que secarse las manos después del lavado de las manos, por supuesto, y recién después comer. Y toda persona que come sin secarse las manos es como si estuviese comiendo un pan impuro. Y toda persona que se lava las manos después de la comida debe secarse las manos y después bendecir. E inmediatamente después de hacer netil, acetamin, lavado de las manos, debe decir la bendición después de las comidas. Y no debe interrumpir entre uno y el otro, o sea, el lavado de las manos después de la comida y la bendición después de las comidas con ninguna otra cosa. Ni beber agua después de que se lavó las manos después de la comida. Está prohibido incluso beber agua hasta que la persona diga la bendición después de las comidas.